¡Llegó! Hola mujer, ¿cómo estás? ¿Cómo está esa mujer bella y hermosa? ¿Cómo está esa mujer del futuro? Mujeres, hoy es el día número 8. Llevamos ya 8 días entrenando nuestro cerebro. 8 días cambiando esa percepción, cambiando la percepción. Cuando tú cambias la percepción, Dios hace milagros en tu vida. ¡Ya estoy en vivo! ¡Ya estoy en vivo! ¡Claro! 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 ¡Qué bueno! ¡Me alegra! ¡Me alegra! Bueno, mujeres, hoy es el día número 9. 9. 9. Vuelvo e insisto, que quieres escribir en tu diario. Que quieres escribir en tu diario, vivir en esa rutina diaria. Diario. Entonces, ¿qué título tiene la obra de hoy? Hola, ¿cómo estás? Si me saludas y me dices hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, mientras que me saludan, vamos a colocar el título de la obra de hoy. El título de la obra de hoy dice, así con entonado acento, es... Ay, es que tengo que copiar esto por allí. Y tengo que compartir esto por allí. Tengo que compartir. Ay, señor. En la biografía. Voy adelante el video. Ok. Listo. El título dice, la conciencia, la conciencia, la conciencia entra en acción, en acción. Una, con mayúscula, de las múltiples posibilidades de juego de la vida. Bueno, entonces vamos a leer, vamos a leer eso. ¿Me saludas? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién está por aquí? ¿Quién anda por aquí? ¿Quién anda por acá? Ok. Entonces, ¿cuál es el título de este negocio, de este negocio socio? El título de este negocio socio es que la conciencia entra en acción. Listo. Perfecto. Voy a leer. Dice. Pero es que hay que anotar algo. Nada es real. Nada. Esperen, yo lo escribo aquí. Ayúdame, 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 señor. Nada es real hasta que la conciencia entra en acción, colapsando una de las múltiples posibilidades del juego de la vida. ¿Cómo así, Maribel? Explícame que no entendí. No, pues, ¿cuándo entiende? Nunca. A usted que háblale con pedacitos de plastilina, como si le habla a una bebé. Es que somos de unas bebés. Porque es que esto es cuántico. Es que esto es una escuela cuántica. Es que esto es una escuela cuántica. Esto es una escuela cuántica. Y como es una escuela cuántica, entonces no entendemos, porque el entendimiento son conceptos nuevos y, pues, tenemos que ir aprendiendo paso a paso. ¿Cómo se aprende? Hay cinco pasos para entrenar la mente. ¿Cuáles son esos cinco pasos para entrenar la mente? Primero, tengo que escribir. Segundo, tengo que leer. Tercero, tengo que aprender. Cuarto, tengo que desaprender. Y quinto, tengo que reaprender o reprogramar o renovar o reestructurar o reformar o re, re, re. Listo, esos son los cinco, que eso ya lo sabíamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a escribir en el cuaderno el título de hoy. ¿Cuál es el título del reto de 45 días? ¿Dónde estamos aprendiendo cómo cambiar la percepción? Y Dios hará los milagros en tu vida. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es escribir en la libreta. El título de hoy es La conciencia entra en acción colapsando a una de las múltiples posibilidades del juego de la vida. Listo. Y luego vamos a leer y vamos a decir lo siguiente. ¿Qué página está? Estamos en la página 64 del libro porque aprendemos por repetición y hay que repetir hasta que la mente lo entienda. Entonces, dice Nada es real hasta que la conciencia entra en acción colapsando una de las múltiples posibilidades del juego de la vida. A mí eso me encanta. Me fascina y tengo chisme porque tengo el ejemplo claro de un colapso cuántico. Entonces, ¿Ustedes quieren saber un ejemplo de un colapso cuántico? Pues tienen que decirme, sí, Marinelda, queremos saber un chisme de colapso cuántico. Chisme de colapso cuántico. Listo. Ya lo escribí. Ahorita se lo digo. Usted dice que hay unas múltiples, digámoslo, hay unas múltiples, voy a poner así una mano, que una mano, una mano, y entonces hay múltiples posibilidades. Hay múltiples posibilidades. Usted tiene tantas posibilidades, tantos caminos, tantas formas, tantas líneas. Es que es infinito, es infinita, múltiples posibilidades. Así como una mano, que hay tantas posibilidades, tantas líneas, así como hay en la mano tantas posibilidades que tenemos nosotros para realizar lo que nosotros proyectamos, para poder realizar. Entonces, nada es real hasta que la conciencia entra en acción. ¿Qué necesitamos para que las cosas se hagan realidad? Esa es una buena pregunta. ¿Qué necesitamos? Vamos a ir haciéndonos preguntas. ¿Qué necesitas para que las cosas se hagan realidad? A ver, Isabel, cuéntame, hagan realidad. Cuéntame, Isabel, ¿qué es lo que necesitamos para que las cosas se hagan realidad? Y este, ¿qué calor? ¿Qué calor es? ¿Qué necesitamos? Que está haciendo un calorcito acá lo más de chévere. Vamos a acercarnos acá un poquito. porque sí está muy caliente. Listo. ¿Qué es lo que uno necesita, Isabel, para que las cosas se realicen? se requiere se requiere acción. Si usted no tiene acción, usted no puede hacer un colapso cuántico. entonces vamos a ir mirando que la conciencia es darse cuenta y conocerse uno mismo y entonces nada es real hasta que la conciencia entra en acción. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Ponernos en acción. Y entonces entra en acción colapsando. Dijimos que ¿qué era colapsar? A ver, ¿qué era colapsar? A ver, ayúdenme. ¿Qué es colapsar? ¿Qué es colapsar? Dijimos que colapsar era como cuando cuando algo se derrumba, era como como atravesar algo, algo así. Entonces, colapsar una de las múltiples posibilidades. Entonces, resulta que aquí hay múltiples posibilidades. Tengo la posibilidad de una, dos, tres, cuatro, cinco, infinitas posibilidades en el juego de la vida. Entonces, colapsar es colapsar una. Usted solamente puede colapsar una de las múltiples posibilidades cuando usted le presta atención. a lo que usted le presta la atención, usted observa y dice a cuál de estas posibilidades yo quiero y en eso me voy a enfocar y entonces voy a colapsar, quiere decir atraer, voy a sacar una sola de esas. entonces ese es digamos el ejemplo que nosotras estamos haciendo. Entonces vamos a mirar, voy a voy a poner aquí denme un segundo que quiero entenderlo bien porque a veces colapso, colapsar, dice que colapsar es causar un colapso, paralizar, colapsó una persona, hay una cosa, sinónimo de colapsar, vamos a ver qué es colapsar, definición, es que no lo encuentro, colapsar, es que no encuentro, a ver, espérate, colapsar, el sistema electrónico colapsó, el sistema colapsó, o sea, que el sistema se derrumbó, el sistema entró, el sistema hizo un colapso, como una entrada, eso es lo que significa colapsar, ok, eso es lo que lo que significa según el diccionario de la real academia, definición de la real academia, vamos a leer qué dice, dice que producir un colapso o alguien o algo, sufrir colapso o caer en el dicho de una actividad de crecer o disminuir intensamente, colapsar es extraer algo, es producir un de esto que tengo aquí, de estas posibilidades, voy a colapsar esta, voy a sacar una de ellas, eso es lo que significa el colapso, entonces, vamos por aquí, dice que nada es real hasta que no es observado, es la conciencia la que produce la realidad a nivel cuántico, la conciencia del ser humano activa el campo cuántico, cuando la conciencia lo percibe, se transforma en algo material, si la conciencia no lo registra, no existe, la conciencia es eterna, por lo tanto, fija tus ojos en lo que no se ve, pues lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterna, vive la eternidad, la conciencia es la capacidad de conocer y percibir la realidad, es pensar de manera sincrónica para transformar la realidad, vuelvo a leer esto, la conciencia es la capacidad de conocer y percibir la realidad, es pensar de manera sincrónica para transformar la realidad, la conciencia es conocimiento, comprensión, eso me lo voy a colocar aquí grande, voy a ponerme aquí algo que sea conciencia, conciencia, la conciencia es conocimiento, es percepción, es entendimiento, por tanto, si no tiene significado para la conciencia, no logra materializarse, porque no le prestas atención, ¿sí ven el secreto ahí? ¿a qué le está prestando atención, Isabel? ¿a qué le está prestando atención, Luisa? ¿a qué le está prestando atención? ¿a qué le estás prestando atención? ¿a qué le está prestando atención? Usted mire su vida y depende de lo que usted vea en su vida, es a lo que usted le está prestando atención. Para realizar un colapso cuántico, o sea que de estos cinco quiero colapsar una posibilidad. ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay cinco posibilidades, múltiples posibilidades, infinitas posibilidades. Yo puedo hacer muchas cosas, pero solamente en la realidad, en lo real, solamente es una. ¿Cuál de esas tú eliges para colapsarla, para producir ese derrumbamiento de esa posibilidad, para que esa posibilidad salga a la realidad? Yo sé que el tema, la palabra de colapso es como un poquito colapsar, producir un colapso, sufrir un colapso, caer. ¿Cuál de estas posibilidades usted quiere caer, que salga a la realidad? Eso es un colapso cuántico. Usted tiene la posibilidad de ser infeliz, usted tiene la posibilidad de ser depresiva, usted tiene la posibilidad de estar enferma, usted tiene la posibilidad de ser pobre, usted tiene la posibilidad de ser amargada, usted tiene la posibilidad de que la dejen, usted tiene la posibilidad de estar ansiosa, usted tiene la posibilidad de ser infiel, usted tiene la posibilidad de... No sé, de todas las posibilidades que hay. Ahora, ¿cuál usted quiere colapsar de una manera consciente? Solamente una. Mírenle, cuando yo vine a entender esa parte, hola Ana María, ¿cómo estás? Hola Isabel, qué gusto saludarte. A mí este tema me encanta, me gusta mucho, porque para realizar un colapso cuántico es necesario entrenar la mente. Entonces la pregunta sería, ¿qué necesito para realizar un colapso cuántico? Esa sería, esa sería la pregunta. ¿Qué necesito para colapsar, para realizar un colapso cuántico? Espérenme un momentico. ¿Qué necesito? Copy, 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 copy. ¿Qué necesito para realizar un colapso cuántico? ¿Qué necesito para realizar un colapso cuántico? Entonces dice aquí, para realizar un colapso cuántico es necesario, es necesario entrenar la mente. Entonces inmediatamente el cerebro pregunta, ¿y cómo, y cómo entrenar la mente? Entonces la mente se entrena primero escribiendo, primero leer, segundo escribir, tercero aprender, cuarto desaprender, quinto reaprender. Entonces, hasta hoy, en el reto de los 45 días hemos aprendido esos conceptos. ¿Cómo se aprende? Por repetición y repetición y repetición y repetición hasta que la red neuronal se va formando en la medida en que somos constantes, 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 constantes. Porque si usted quiere que las cosas sean de la noche a la mañana, eso es una mentira. Entonces usted tiene que constantemente, tiene que sonreír y sonreír y sonreír y sonreír y sonreír y sonreír hasta que usted queda sonriendo, 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 sonriendo. Y hasta que sus neuronas dicen, ay, Marimelda, está sonriendo. Y las neuronas espejo dicen que hay un aprendizaje y hay una imitación y hay una empatía. Y está científicamente comprobado que en estas neuronas espejo resulta que cuando yo sonrío y me miro en el espejo y me sonrío conmigo misma y yo digo, ¡Hola, Marimelda! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Qué gusto saludarte, Marimelda! A ver cómo me veo acá, Marimelda. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo me ves? ¿Ahí me ves? ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola, Marimelda! ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué gusto saludarte, Marimelda! ¡Ah! Llegó la mujer del futuro. Oiga, pero usted vino hoy muy bonita con ese rojo. ¡Ay, sí, querida! Yo me vine, sí, toda arregladita. ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Y para dónde va con ese rojo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué es esa belleza! Entonces, en las neuronas espejo, voy a leer un concepto que está acá. Ese concepto lo buscas en Google y lees el concepto, porque lo importante es aprenderlo. Entonces, ¿qué dice aquí en Google? Está aquí en Google, dice lo siguiente, les voy a leer, escuchen. Dice, se denomina neuronas espejo o neuronas cubeli. Voy a ponerla aquí. A ver. O neuronas cubeli a cierta clase de neuronas que se activan cuando un animal, como Marimelda, no mentiras, no mentiras, como Isabel, ¡ay, no, 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 como hay, no, 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 Isabel, usted no es un animal, usted es un ser humano que está estudiando acerca de las neuronas espejo. Perdón, perdón, perdón. No se me vaya a ofender, pero es que aquí decía animal, pero quiero leértelo. Lo dice en Wikipedia y dice así, se denomina neuronas espejo o neuronas cubeli a cierta clase de neuronas que se activa cuando un animal ejecuta una acción. Acciones que me está saliendo aquí una cosa que no me interesa. Me dio rabia ya. Marimelda, concéntrese. Vamos a volver a leer. Se denomina neuronas espejo o neuronas cubeli a cierta clase de neuronas que se activan cuando un animal hace una acción. Bueno, entonces, ¿cuál es la acción que yo voy a hacer con conciencia el día de hoy cuando tengo miedo, depresión, angustia, ansiedad? Voy a empezar a tener la acción de reírme. ¡Hola! ¿Cómo estoy? ¿De contenta? ¿Cómo estás? ¡Feliz! Y por dentro no está feliz. Pero no importa. Usted haga la acción de ser feliz. Fija, ser feliz. ¿Cómo estás? ¡Feliz! ¿En serio? ¿Por qué? Por decisión. ¿En serio? ¿Y qué pasó de bueno? Nada. Y entonces, aquí estoy. ¡Feliz! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! Y entonces, esa acción activa la misma acción ejecutada por otro. O sea, sé que si yo me estoy riendo, tú me miras y a ti también te da risa. Si yo, su, 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 me enojo, tú me miras y también te enojas. Entonces, uno llega y le dice al marido, ¿usted por qué me grita? Y entonces, él le dice, ¿por qué usted me está gritando? Y entonces, las neuronas reflejan el comportamiento del otro. Y usted a mí no me grite, y usted a mí tampoco. Y entonces, prum, 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 y se mataron. Y resulta que el otro actuó por reflejo del otro. Las neuronas del individuo reflejan el comportamiento del otro. Mire, eso, escríbalo. Vea eso, póngalo así, grande. Eso lo dice así, las neuronas del individuo reflejan el comportamiento del otro. Pero yo estoy haciendo el ejercicio de salir desde que llega mi esposa y yo, hola. Llega mi hijo, hola. Es más, mis labios se han abierto un poquito porque antes yo no tenía, no sé, no se me veía la sonrisa. Los dientes no se me veían. Y ya estoy subiendo más la textura del labio. Yo le hago una pregunta a Isabel, ¿usted cuántas veces se ríe en el día? ¿Usted cuántas veces se maquilla y se arregla para usted? ¿Usted cuántas veces se mira en el espejo y se mira y se dice, ¡Hala, Isabel! ¡Qué cosa, Isabel! ¡Oh! ¡Isabel! Las neuronas del individuo reflejan el comportamiento del otro como si el observador estuviera realizando una acción. O sea, sé que si yo me río, la neurona del que me está mirando automáticamente se activa una parte en el cerebro del otro. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi actitud el día de hoy? Para yo colapsar de tantas posibilidades en el juego de la vida, ¿qué quiero para mi vida, mi amor? ¿Qué quiero para mi vida? Las neuronas espejo reflejan el comportamiento del otro como si el observador estuviera realizando la opción. A mí eso me dio en la cabeza, muchachas. Y la verdad, estoy muy contenta de haber encontrado esta información de neuronas espejo porque no sabía cómo funcionaba a nivel bioquímico esa neurona. Entonces, resulta que cuando usted se ríe, los músculos de su cara, la sonrisa, los ojos, hay un movimiento y hay unas neuronas que dicen ¡Ay, ya se está riendo! ¡Ya está contenta! Y el monito, el miquito, el mono, el macaco, el macao, ¿cómo usted lo quiera llamar? El chimpancé de su marido, se le activan las mismas neuronas. ¡Ay, Maribel, de usted no le digan chimpancé a mi marido! Si somos unos animalitos. Eso fue un descubrimiento que hicieron. Entonces, fíjate que cuando te ríes con el niño, ¡Ay, ay, ay, en mi mojo! Y el niño se ríe. Y entonces usted le habla al niño, ¡Ay, cuyo, puyo, 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 puybyo! Y al mismo el niño hace así como ¡Ay, quién me está hablando! ¿Por qué? Porque nosotros estamos dotados de un sistema neuronal para poder adaptarnos dependiendo de donde nazcamos. Hombre, por Dios, somos adaptables. El cerebro tiene neuroplasticidad. ¿Y entonces qué? Bacano. ¿Bacano por qué? Porque nos podemos adaptar al cambio. Usted finja, finja ser feliz. Finja. ¿Y cómo amaneciste hoy? Súper feliz. ¿En serio? Sí, sí, muy feliz. Ay, ¿y qué pasó? No, me siento bendecida y agradecida con Dios. ¿Y por qué? Porque amanecí viva. Solamente por eso. ¿Quiere más? Estoy viva. Ay, y entonces. A mí esto, es que yo, ay, es que no sé. Y entonces usted finge y finge y finge. ¿Hasta qué? Lo logra. Y todo el mundo en su entorno va a generar un reflejo porque las neuronas del individuo reflejan el comportamiento del otro. Entonces, moraleja, ¿va a cambiar al otro? No, mi amor. El otro va a reflejar lo que usted tenga en su rostro. Y el cerebro va a generar los bioquímicos necesarios de la sonrisa, de la alegría, del amor, el cariño, que yo estoy enamorada. Ay, ¿y por qué estás tan bondada y porque estoy tan enamorada de Dios? Me conseguí un amor divino, precioso. Y porque se puso labial rojo, porque estoy enamorada. ¡Ah! Marimeida está enamorada. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Estoy feliz con estas neuronas. Entonces, ¿cómo aprendo? Por repetición. ¿Qué dicen las neuronas? Dicen que las neuronas del individuo reflejan el comportamiento del otro, como si el observador estuviera realizando la acción. Fíjese que dice, ¿cómo si el que está observando estuviera actuando? Entonces, usted no necesita actuar para que sus neuronas se activen. Solamente con el hecho de observar, a usted se le activan las neuronas. Vean, mi amor, el día que yo descubrí, porque yo no sabía esta información de neuronas espejo, y hay tanta información tan valiosa. Las neuronas espejo sirven para el aprendizaje, para la imitación y para la empatía. Y resulta que nosotros modelamos a nuestros padres, nosotros modelamos a los abuelos, nosotros modelamos a los profesores, nosotros modelamos a las amigas, nosotros modelamos a la cultura. Y esas son las infinitas posibilidades. Hoy, ¿qué quiere modelar usted? ¿Qué quiere colapsar? ¿Qué quiere sacar de ahí, de todas esas infinitas posibilidades? Entonces, voy a terminar de leer, tales neuronas han sido observadas directamente en especies de primates. Las aves han mostrado tener comportamientos imitativos de resonancia y la evidencia neurológica sugiere la existencia de algún sistema de reflejo. Entonces, vamos concretando. Cuéntame qué has aprendido hoy. Tenemos un sistema de reflejo. En el ser humano, la actividad consistente con las neuronas reflejos se ha encontrado en la corteza premotora, en el área suplementaria premotora, la corteza primaria somatrosensorial, en el área de la broca y en la corteza inferior parietal. Eso me hablaron en chino. No entendí nada. Pero no importa, voy a seguir leyendo. En las neurociencias, se supone que estas neuronas desempeñan una función importante dentro de las capacidades cognitivas. Subrayeme ahí, por favor, capacidades cognitivas. ¿Usted sabía, Isabel, que cuando usted está en depresión, que cuando usted está en estrés, se le tapan las capacidades cognitivas? ¿Usted sabía eso? No sabía eso. Por aquí me está diciendo Juana María, Juana Matilde. Juanita, me está diciendo Marimenda, ¿cómo así que yo no sabía qué áreas cognitivas y qué es el área cognitiva del cerebro? Usted tranquila, no se preocupe, que vamos a ir aprendiendo. O sea, mira, importante, importante, póngale grande, dice, importante, dentro de las capacidades cognitivas ligadas a la vida social, tales como la empatía. Y que esa empatía, María Imelda, ay, yo no sé, es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Usted es capaz de ponerse en el lugar del otro. Usted es capaz de cambiar la percepción. ¿Sabe qué es empatía? Percepción. Es ponerse en el lugar del otro. Usted es capaz de ponerse en el lugar del otro para poderlo entender. Oh, my God. De aquí que algunos científicos consideran que la neuronas espejo es uno de los descubrimientos más importantes de las neurociencias en las últimas becas. Pregunto, ¿vale la pena estudiar neuronas espejo? ¿Sí o no? ¿Vale la pena? Oh, my God. ¿Vale la pena estudiar neuronas espejo? ¿Sí o no? ¿Se quiere seguir siendo bruta, animal, agresiva, rabiosa, depresiva, ansiosa? Estas son las infinitas posibilidades que usted tiene. Entonces, o sea, que una mujer depresiva es una mujer ignorante. ¿Sí? ¿Hay ignorancia? ¿En saber cómo funciona el cerebro? Sí, porque a mí con esta noticia me voló la cabeza. ¡Qué bacanería! Las neuronas espejas son las encargadas del aprendizaje, la imitación y la empatía. ¡Oh, my God! Y resulta que la conciencia, cuando nada es real, hasta que la conciencia entra en acción colapsando una de las múltiples posibilidades del cuelga de la vida. ¡Ay! O sea, que la intención, o sea, que yo a qué le presto intención. Y resulta que la intención es el área cognitiva del cerebro. Pero cuando estás en estrés, se tapa. Cuando estás ansiosa, se tapa. Cuando estás en angustia, se tapa. ¿Por qué? Porque el cerebro, el cuerpo cree que usted está en estado de ataque y que se la va a comer el animal. Entonces, él hace todo para que usted salga a la carrera y se salve. Entonces, usted vive en estado de sobrevivencia. Usted vive en estado de animal cuando está en depresión, cuando está en ansiedad, cuando está en estrés. Entonces, usted es un animal. ¿Usted quiere seguir siendo animal? La mujer del futuro es una mujer muy educada y es una mujer que estudia todos los días, al menos una hora, que es lo que nosotras estamos haciendo aquí. ¿Y qué es lo que más le gusta al ser humano? Aprender. Aprender. Y la neurociencia, se supone que estas neuronas desempeñan una función importante dentro de las capacidades cognitivas. Porque atención es una capacidad cognitiva. Conciencia, conciencia, conciencia es una capacidad cognitiva. Vea, oiga, mire, escuche, aprenda. No, pero a esto sí no le paramos bolas. Ay, no, qué cosas tan aburridoras a Marínez de acá y todos los días, conciencia, conciencia, conciencia. Y yo con esta depresión que tengo, y me voy a ir a ver las películas de catástrofes que hay. Ay, no. Y vea que mataron a un señor ayer allá en la esquina. Y uno se pone a mirar los periódicos rojos, amarillistas, de toda la violencia. Ay, ya. Ya, 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 ya. Eso me tiene mareada. Y entonces, así es. Usted no sé. ¿Vamos a seguir así? Eso es una decisión, muchachas. Es una decisión. Entonces, de aquí que algunos científicos consideran que la neurociencia espejo es uno de los descubrimientos más importantes de la última década. Las neuronas espejo han sido halladas en la circunstanción frontal inferior y en el lóbulo parietal. Ay, estas neuronas están activas cuando los simios realizan alguna tarea. Y además, cuando observan esa misma específica tarea realizada por el otro. O sea, que si yo entro en acción, a usted se le activan las neuronas espejo porque solamente verme, observarme. Entonces, si yo veo violencia en el otro, mis neuronas de violencia se activan en el otro. Si yo veo rabia en el otro, mis neuronas espejo se activan en el otro con rabia. Si yo, todo. Por eso es que a veces las parejas terminan pareciéndose. Si mi esposo entra y yo lo primero que hago es con este labial rojo que tengo hoy y esta blusa roja que me puse hoy. Y lo miro y le digo, hola mi amor, ¿cómo te fue mi vida preciosa? I love you so much. Aunque por dentro no sea verdad por ahora. Mija. Mi esposo va a decir, bella, ¿esta loca qué le pasó? Ayer me dijo, es que yo creo que la gente estaba así sentado, ¿quieren chisme? ¿Qué me dijo mi esposo? Isabel, ¿quieres chisme? Ya quiero chisme porque ya me cansé. Quiero chisme. Porque es que esto está muy complicado. O sea, a mí eso me enreda. Pero voy a leer el último pedacito. Dice, la función del sistema espejo es objeto de muchas, ¿de qué? De muchas elucubraciones científicas. Estas neuronas son importantes para comprender las acciones de otras personas. ¿Es importante aprender neuronas espejos? Sí. Muchísimo. Y yo voy a dedicar a estudiar. ¿Sabe por qué? Porque eso me ayuda a comprender a mi esposo. Me ayuda a evitarme otra separación. Porque yo soy experta en separarme de los hombres. Porque es que... Y de desconectar a todo el mundo. Y tengo ganas de contar un chisme. Pero me tienen que decir que si quieren chisme. Porque si no quieren chisme, entonces no les cuento. Y les sigo leyendo y las voy a aburrir. Porque uno se aburre cuando lee. Dice, la función del sistema espejo es objeto de muchas elocuciones científicas. Estas neuronas son importantes. ¿Para qué son importantes las neuronas espejo? ¿Para qué son importantes las neuronas espejo? Espérate un momentico, yo escribo acá. ¿Para qué son importantes las neuronas espejo? Son importantes para comprender. Oiga, pues, para comprender. Y comprender es lo mismo que tener conciencia. Mire, pues. Vea, Isabel. O usted se me alivia, o se me alivia, mi amor. O se me alivia, o se me alivia. Aquí no hay otra opción. Conciencia, conocimiento, capacidad, discernir, entendimiento. Esto es lo mismo que comprender. Conciencia es también conocimiento, capacidad, discernir, reflexión, entender, comprender, percibir, pensar. Es la mente de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Comprender. Pero, ¿comprender a quién? Comprender. ¿A quién? Nosotros, por naturaleza, somos seres sociales. Entonces, dice que la función del sistema espejo. Esto es un sistema. Esto es una combinación de muchas cosas. Esto es un sistema. Es un sistema. Entonces, vamos por partes. Un sistema es la combinación de muchas cosas. Sistema de neuronas espejo. Entonces, ¿para qué sirve el sistema de neuronas espejo? Entonces, dice, estas son importantes para comprender las acciones de ese marido, del cual me quiero separar, de las acciones, del marido, que me quiero separar. Para comprender por qué me dejó mi marido. Por otra. Uy, muchachas, qué bacanería esto. Esto me encanta. Para comprender las acciones de las otras personas. Él es un espejo. Él es un reflejo. Y yo, con los problemas y los programas de él, yo voy a aprender. Para aprender nuevas habilidades por imitación. ¿A quién quiero empezar a imitar? Yo quiero morirme de cáncer como mi mamá. No, yo no quiero morirme de cáncer como mi mamá. Yo me quiero morir, pero de felicidad. Y yo puedo hacer un colapso cuántico de esa felicidad. Porque dentro de las infinitas posibilidades, tengo la posibilidad de morir como mi madre, que es con un cáncer en el estómago. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos por imitación y queremos hacer lo mismo que nuestros padres hicieron. Y entonces yo, por imitación, me consigo hombres mujeriegos. ¿Por qué? Porque mi padre fue mujeriego. Y entonces yo, por imitación, me consigo un alcohólico. ¿Por qué? Porque mi padre fue alcohólico. Y por imitación me consigo hombres que me gritan. ¿Por qué? Mi amor, porque es que usted aprendió por imitación a que la gritaran. Y ¿sabe qué? Nosotras podemos modificar. Porque gracias a Dios tenemos un cerebro que es modificable. Eso es un invento que hicieron apenas hace poquito. ¡Oh! Esto está maravilloso. Espérenme, me pongo las gafas. Porque es que yo amo aprender. Y entonces voy a seguir leyendo. La función del sistema espejo es objeto de muchas elocubraciones científicas. Estas neuronas son importantes para comprender las acciones de otra persona y para aprender nuevas habilidades por imitación. ¿Sí ve? Sí ve que usted puede aprender nuevas habilidades por imitación. No quiere decir que usted las haga porque le nace, sino porque usted imita. Voy a imitar ser feliz. Voy a imitar ser agradable. Voy a tener una imitación. Voy a buscar. Voy a imitar. Voy a empezar a imitar. Algunos investigadores piensan que el sistema espejo podría imitar las acciones observadas y así enriquecer la teoría de las habilidades de la mente. Otros lo relacionan con las habilidades del lenguaje. También se ha sugerido que las difusiones del sistema espejo podrían ser la causa subyacente de algunos desórdenes conectivos como el autismo y se están realizando investigaciones. ¿Cuándo fue descubierto esto? ¿Cuándo fue descubierto esto? En 1996 por el doctor Guiacomo Risolati, que trabajaba en un proyecto. Y esto fue en 1996. O sea, que te estoy hablando de que hace apenas 96, mi hijo nació en el 95. O sea, que hace 24 años que estamos apenas con esto. Isabel, usted no tenía por qué saber esto. Yo tampoco tenía por qué saberlo porque realmente es algo nuevo. Y como hemos andado en el país del valle de lágrimas y del sufrimiento y de la angustia y del dolor, pues a qué hora vamos a leer porque leer es una actividad del cerebro cognitivo. He dicho caso cerrado. Aprendo más habilidades por imitar. ¡Eso! Aprendo nuevas habilidades por imitación. Y voy a imitar ser una mujer feliz. ¿Y saben qué es un colapso cuántico que llegó Adriana? Que yo quería el chisme. Ay, muchachas, pero pregúntenme por el chisme. Ay, ya me preguntaron por el chisme. Bueno, llegó la chismosa. Ay, va, chismosa. Me gusta la chismosa, me gusta. Venga, pues les cuento. Imagínense. Adriana, ¿puedo contar con nombres propios? Tengo dos chismes. Primero, el que dijo mi esposo. Y segundo, espero que Adriana me diga que sí, que cuente el chisme. No, ¿qué estoy haciendo? Ay, no, 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 no. Ok, bueno, ustedes imagínense que mi esposo llega y se sienta aquí en este mueble. Y yo venía, porque ayer les cuento que se murió una persona que tuvo, fue muy importante en mi vida, pero yo dejé de hablarle por los últimos nueve años. ¿Saben? ¿A ustedes les ha pasado que toman decisiones tan drásticas como dejarle de hablar a alguien que fue importante en su vida por problemas que yo no supe manejar y porque la vida es así y porque en ese momento era lo que yo tenía que hacer. Y me pusieron un mensaje y me dijeron, Marimeta, Rubén se murió. Y yo dije, oh my God. Y yo que quiero amar a Dios y que quiero estar en paz en mi corazón y que quiero trabajar el resentimiento, las rabias, no ser una persona resentida y fuera de eso, no sé dónde está Luisa, sí, hágale. Ok, listo, gracias. El punto es que el Señor se murió y yo tenía dos opciones, infinitas posibilidades, pero hice un colapso cuántico solamente de uno. Entonces les voy a explicar el colapso cuántico con esta decisión. El Señor se murió, hace diez años yo no le hablaba a nadie del grupo, éramos un grupo grande y éramos muy buenos amigos. Y había una de ellas que era como mi hermana, muy querida, que hasta mi hijo Santiago tenía, en ese entonces tenía catorce años, sí, catorce años y era como la tía de Santiago. Imagínense el cariño que yo le podía sentir por esa mujer. Y resulta que por mi orgullo, porque soy una mujer orgullosa, porque soy una mujer que tiene su temperamento, yo me desconecté de toda esa gente y dice, adiós. Así, cambié las personas, pero no cambié el programa. Y entonces me desconecté porque pensaba que eran las personas y no eran las personas, era un programa que yo tenía. Y ayer lo pude entender y tuve un colapso cuántico porque me pude haber dicho que se muera, a mí qué me importa, bien enterrado será, que se vaya para el infierno. Haber deseado el mal y haberme quedado con una rabia y con un resentimiento que va carcomiendo mi cuervo y me va llevando a un cáncer. Porque ese es cáncer, se llama resentimiento. Pero yo hice un colapso cuántico de una de las posibilidades del juego de la vida. Y yo dije, ¿sabe qué? Déjeme irme al velorio, que no fui al velorio de mi madre, pero sí fui al velorio de este hombre. Miren cómo es la vida. Y ayer se me revolvieron todas las emociones y me fui llorando en el carro y yo decía, ¿qué cosa? El mundo es nada, el juego de la vida es nada, pero hay elecciones que uno hace en la vida. El Señor se murió, me dio mucha tristeza, se murió de cáncer en el estómago. Y pude verme con los compañeros, con las compañeras, con mi hermana, que era una mujer tan linda, y nos dio alegría vernos y nos abrazamos y dijimos, wow, qué bacanería. Eso se llama un colapso cuántico porque yo creé conciencia y habían infinitas posibilidades, pero yo decidí hacer una. Y esa una la hice porque yo estoy empezando a amar a Dios sobre todas las cosas, amarme a mí y amar al prójimo, y ser capaz de tener empatía por el dolor del otro, y decir, oh my God, voy a tener la capacidad de perdonar. Y colapsé una de esas posibilidades y salí a la realidad y fui al velorio, y muchachas, me fue súper bien. Muchachas, gané. Muchachas, ustedes no saben la alegría que me dio a mí a estar allá. Fue una alegría para mí. Fue algo tan bonito, tan hermoso, tan divino, tan sublime. Y ya dije, nunca jamás. Y si les quisiera hacer una pregunta a ustedes, y me gustaría que eso les quiero hablar. Hagan una lista de las personas que ustedes irían al entierro. Hagan una lista de las personas que ustedes fueran al velorio. Y la verdad, a mí no me gustaría volver a ir a un velorio en esas circunstancias. Y tengo muchas personas que yo ya desconecté porque yo no sabía de este programa. Entonces yo pensaba que eran unos hijos de puta, o que eran malos, o que me habían hecho no sé qué cosas. Y entonces yo me quitaba el espejo, pero no quitaba el programa. Iba y me conseguía otro igual o peor. Y yo ya aprendí que no tengo que volver a desenchufar a las personas. Y hay personas que a mí me han lastimado. Y hay personas que a mí me han ofendido. Y hay personas que a mí me han estafado. Y hay personas que a mí me han mentido. Y hay personas que a mí me han maltratado. ¿Pero saben por qué? Porque yo tengo un programa que hacía eso. Y hoy estoy aprendiendo a ver que no era así. Y que ese ser que yo pensé que me había ofendido, no me había ofendido a mí. Sino que era un programa y era un reflejo de lo que yo era. Una mujer ambiciosa, una mujer codiciosa, una mujer que siempre quería más y más y más, una mujer que no valoraba lo que tenía, una mujer que vio un espejo tan grande. Y yo dije, wow. Entonces, ¿el colapso existe? Sí existe. Hice un colapso. Y yo saqué una realidad y fui al velorio. Que de buenos términos me voy a volver a ver con ese grupo de amigos. Y prometo a partir de hoy no volver a desenchufar a nadie en mi vida. Porque a mí me dio una pataleta. Porque a mí me ofendieron. Y porque ese no se merece, mi amor. Ese se llama orgullo. Y yo reconozco y acepto que he sido una mujer muy orgullosa, tan orgullosa, que en nueve años, y yo no supe nada de esa familia ni de ese grupo porque me desenchufé. ¿De cuántas personas te has desenchufado en la vida que han sido significantes en tu vida? Miren, muchachas, ustedes no saben el álbum que tenía mi amiga con todas las fotos de nosotros. Porque fue muy importante en mi vida. Fue una persona que marcó mi vida. Y sin embargo, yo la había tirado en el hoyo del olvido. Eso es un colapso cuántico. Ese es uno. Listo. El chisme de mi esposo. El chisme de mi esposo es que mi esposo estaba así sentado porque yo estaba, venía caminando porque me estaba buscando una ropa para ir al velorio porque no me iba ahí con esta blusa roja. Y me fui con un vestidito azulito de velorio. Y mi esposo, yo venía, me venía así caminando por la cocina y mi esposo estaba así sentado. Y yo me venía así caminando toda mi niña. Y le dije, amor, ¿cómo que va a ir al velorio? Y me dijo, yo creo que la gente te mira y dice, está loca. Y me dice, yo creo que la gente te mira y te dice, está loca. Yo sí, mi amor. Sí, mi amor. Y ahí mismo le saqué esta que también tiró dardos así. Le dije, sí, mi amor. Tan loca que la conciencia cree. ¿Cómo fue? Que nada es real hasta que la conciencia no lo percibe. Y mire, vea, usted está ahí. O sea, la conciencia mía lo creo a él. Porque si yo no lo observo a él, él no estaría. Y me miró como, oh my God, más loca todavía. Ese es el chisme número uno. Y me gustó porque le dije, amor, yo no te cambiaría ni una canita de esas que tenés en tu pelo negro. ¿Sabes por qué? Porque a lo único que cambiaría sería mi programa. Y aprendí a entender que mi esposo simplemente es el reflejo de mis programas. Y que hay muchas cosas que yo como mujer tengo que mejorar. Que hay muchas cosas que como mujer a mí se me olvidaron. Y que yo puedo mejorar muchas cosas. Ese también es otro colapso cuántico. Tengo infinitas posibilidades. Haberme enojado. Haberle dicho, sí, ya me estás diciendo loca. Claro, ¿cómo me dirán a mí también que yo sí soy loca? No, 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 es que este marido mío me dijo loca. Pero ya no me enojé con él. Al contrario, me reí y le dije, mi amor, sí, más loca. Porque nada es real hasta que no es observado. Y nada es. Y entonces, y empecé a hablar aquí pues como loca. Y mi amor, es que estaba aprendiendo sobre el neurona de ese espejo. Y resulta que tú me ves loca porque tú eres loco. Y el caso es que eso pasó muy bacano en esa parte. Otro ejemplo de colapso cuántico es que Adriana, muchachas, quieren saber el chisme. Ya Adriana me autorizó que conste. Eso es oficial. ¡Apa! Adriana se va a casar. Adriana se va a casar. Pero es que el hombre es muy bien parecido. Ella está con un rey. Aquí estoy en video y ella está oyendo. Oiga, que usted se va a casar con un hombre muy bien parecido. Bueno, muchachas. Entonces resulta que Adriana se va a casar. Y ayer fuimos a hacer la despedida. Después de que salí del velorio, entonces ya me fui para la despedida de Adriana. Que nos fuimos dos amigas con Adriana. En un restaurante súper divino. En una cosa súper hermosa. Eso es otro espectáculo. ¿Y adivinen qué? Ahí entendí que es otro colapso cuántico. Colapso cuántico es que estábamos en un sitio donde hay muchos hombres. Donde hay muchas mujeres. Donde es un sitio público. Y Adriana, un hombre pasó y la miró así todo coqueto. Y la miró y como que se iba a parar en la mesa de nosotras. Y nosotras ahí mismo lo miramos como. ¿Y usted qué hace aquí? Estamos nosotras tres aquí hablando. Porque estamos despidiendo a la que ella encontró el amor de su vida. Y el muchacho le iba a coquetear. Era Adriana, que conste. Y él se arrimó. Y no era un muchacho, era como viejón ya. Y apenas nosotros lo miramos como con cara de. Usted no puede colapsar esta mesa. Colapsar. Usted no puede entrar a esta mesa. ¿Por qué? Porque Adriana ya eligió en diferentes tantos hombres. Y le dije anoche. Adriana, usted todavía tiene tiempo. Mira ese papacito que hay ahí tan lindo que acabo de llegar. Y mire aquel así todo acuerpado, qué belleza. Y me dijo, ah, ah, yo sigo con mi idea de casarme. Ella colapsó de tantas posibilidades que hay, de tantos hombres. Ella va a hacer un colapso cuántico con su esposo. ¿Y sabe qué? Eso es lo que nosotros hacemos diariamente en nuestra vida. Colapsar es decidir. No es que tantos hombres que hay. Yo quiero uno. ¿Y sabe qué la llevó a ella a hacer eso? El amor. Y ella cree en el amor. Y me encanta porque Adriana cree en el amor. Y Adriana ha hecho todo lo imposible y hasta posible por ese amor. Y va a colapsar. Va a traer a la realidad ese matrimonio. Y que Dios la bendiga. Y que sea con la mano de Dios. Y que hoy ella haga 10 razones por las que colapsó a ese hombre. ¿Qué hizo ese hombre en la multitud de infinitas posibilidades? Para que ella decidiera traerlo a la realidad como su esposo. Eso se llama colapso cuántico. Mire, más claro no le canta un gallo. Lo que pasa es que uno lee todas esas cosas que lo enredan y se cansa la mentecita. Pero colapsar es igual a casarse. Y yo decidí que mi esposo es único de tantas infinitas posibilidades de tantos hombres. Y mi esposo decidió que yo soy única de tantas posibilidades en el universo. Y eso se llama colapsar. O sea, que usted ha colapsado la vida que usted ha tenido. Ahora pregunto. ¿Se va a volver a separar? ¿Va a volver a repetir? ¿A quién colapsó? ¿A su papá o a su mamá? Porque nosotros colapsamos los programas que tenemos. Entonces, con conciencia, ya no voy a colapsar más eso. ¿Cómo les parece eso tan bacano? A mí me encanta, muchachas. La verdad que estoy muy contenta. Y quiero colapsar otros programas en mi vida. Quiero, cierré un capítulo en mi vida. Pienso que no nos debería de pasar que nosotros desconectamos tantas personas pensando que el problema es el espejo. Y el espejo, este espejo no es el programa. El programa está, véanlo ahí. Lo acabé de cambiar. ¿Sí lo pudieron ver? Y yo ya cambié. Y yo ya me di cuenta que puedo con mis dedos cambiar. Y es una decisión. Con mis dedos yo decido y digo, no, ¿sabes qué? Espérate un momentico que me gusta más esta imagen. No, pero espérate un momentico que es que este hombre me gusta más que aquel. Y voy a discernir entre este y este. Porque hay 10 razones que me hicieron colapsar este hombre. Y voy a decir, este hombre me mira con ojos de enamorado. Este hombre va conmigo a todas partes. Es que, ¿sabes qué? El hombre que no te está acompañando con tus hijos no es el hombre con el que tú te casaste. Te casaste ya. Tienes un programa que ese es el padre como era con tu madre. O el abuelo como era con tu bisabuela. Y era un programa de tus ancestros. Y crees que ese es tuyo hoy. Y déjame decirte, Juanita, que me escribiste y me dijiste, Marimeida, es que mi esposo no sale conmigo porque él no quiere salir conmigo y con los niños. Y a mí me toca salir sola. Y ¿sabes una cosa? Eso no es un programa que tú tienes que vivir. Eso era un espejo de un programa que vivieron tus ancestros. Pero hoy, nosotras las mujeres, tenemos discernimiento. Y vamos a mirar. A ver, yo me enamoré de usted. Porque yo pensé que usted me iba a acompañar a mí, a todas partes. Íbamos a hacer una familia. Pero yo estoy viendo que usted va para un lado, yo voy para el otro. Y aquí hay un tema de neuronas espejo. Y vamos a conversar. Y voy a escoger. A ver, voy a ir a la carta. Neuronas espejo. Miren, mi amor, ya entendí que yo me casé con mi papá. Pero a partir de ahora no sigo casada con mi papá. ¡Ahhh! Y ese hombre va a decir, ¡ay, pues, Julia! Esta mujer, mi amor, para eso se está educando. Y vamos a ver qué más escogemos. ¡Ay, entonces usted quiere seguir con el chimpancé! ¡Ay, mi amor, esa época cambió! Pero estamos en otra época. No más chimpancés. ¡Ajá! O los hombres se educan o se educan. Porque el hombre va a ser el reflejo de la mujer educada que yo soy. Entonces, un chimpancé. Siga de chimpancé, mi amor. Siga de chimpancé. Yo no tengo por qué. No, no, no. O qué va a ser. Siga de chimpancé y vaya con sígase de otra chimpancé. Pero conmigo ya no más. ¡Ahhh! ¿En serio? Claro, pero si no ves, pues, que podemos elegir. Podemos escoger qué queremos o no queremos cuando tenemos conciencia. Cuando vamos a hacer un colapso cuántico. ¡Ahhh! Vean, muchachas, sé que es difícil el tema. Yo apenas también lo estoy entendiendo. Esto no es que yo lo sepa de ya. Pero miren, los niños aprenden por imitación. Neuronas espejo. Las emociones se contagian. Su esposo no lo acompaña a usted a salir con sus niños y con toda la familia porque él aprendió de su padre que el padre no acompañaba nunca a la madre. Y la madre, lo único que le dio fue depresión o se separó del marido. Pero qué pena me da. Nosotras ahora no vamos a repetir las historias de nuestros ancestros. No, señora. Ya estamos muy educaditas. Y para eso estamos dedicando una hora diaria a la educación. Excuse me, excuse me, y excuse me, y excuse me. Así que si los hombres no se quieren educar y quieren seguir de chimpancés, pues mire mi diabetes. Pero como los hombres aprenden por neuronas espejo, entonces mujeres, vamos a trabajar las neuronas espejo. Cuando mi marido llega, me mira así, y yo, hola, mi amor. Qué alegría verte, mi vida. Y mi esposo dice, mira mi mujer. Bueno, a mis muñecas lindas. Gracias, princesa, por estas hermosas palabras. Sí, mi amor, y usted se va a casar con el príncipe azul, con el príncipe divino, con el príncipe. Y usted va a hacer una vida diferente a la que hizo su mamá y su papá y sus ancestros. Porque nosotras está comprobado científicamente que podemos romper con esas maldiciones, podemos romper con todas esas ataduras, podemos romper y no tenemos que repetir lo mismo de nuestros padres. Porque ya tenemos un espejo y está comprobado científicamente que podemos cambiar a nivel de neuroplasticidad. Y mi amor, esto es un tema súper interesante. Mañana nos vemos y mañana continuamos. Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios y muy agradecida con la vida. Mira, al favor, ¿y cómo le preguntan? ¿Y usted cómo está hoy? Muy agradecida con Dios. Feliz. ¿Y qué pasó? No, es una decisión. ¿Y por qué se ríe? Porque estoy feliz. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Y por qué está feliz? Porque me lo decidí. Porque estoy viva. Y entonces el espejo, la neurona se empieza a activar, empieza usted a generar bioquímicos, empieza usted a generar proteínas, eso va al ADN, el ADN se modifica. Pero como tenemos 45 días, vamos a ir trabajando poquito por poquito y hasta luego que estén muy bien porque si no aquí me quedo todo el día. ¡Chao! ¡Adriana!